Amigos, ¿cómo están? Un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Regional World News. Bueno, les traemos nuevos datos para iniciar la semana. Sí, señores, el fin de semana una entrevista que dieron el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Conflict, manifestó su posible renuncia para ser candidato presidencial. Bueno, no lo calificó así formalmente, pero manifestó de que en un caso, si él renunciara para ser candidato presidencial, tendría que llegar a un acuerdo para que la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional quede en manos del Partido Social Cristiano. Sí, señores, el presidente de la Asamblea, Henry Conflict, también señala que la amistad de Daniel Novoa no se ha roto, pero que tiene que defender la institución de los ataques que da el gobierno. Es una institución un poco como que de doble moral, no lo creo. Bueno, en una entrevista que dieron el presidente de la Asamblea, Henry Conflict, el social cristiano, diálogo con el medio de comunicación El Universo, solo que le estamos traiendo a ustedes en esta noticia, en el cual, bueno, para los que tal vez quieren ahondar en ese dato, está ahí, espera un segundo, la nota que se encuentra en El Universo, y aquí habla sobre Henry Conflict y su posible renuncia. Por si ustedes quieren estar en la sección de contenido para suscriptores, pueden encontrar toda esta información. Pero bueno, continuemos. Ok. Henry Conflict dialogó con El Universo sobre los escenarios legislativos derivados de las descendientes que él tome de cara a los comicios presidenciales del 2025, dice el dato, y los efectos de la campaña electoral en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ok. ¿De qué depende de que usted decida ser precandidato presidencial del Partido Social Cristiano? Le preguntaron. Después de muchas cosas, contestó primero de mi familia. No he conversado con ellos. Tengo mis hijos viviendo fuera del país, y para mí juntarlos a todos es problemático. Queremos tomar una decisión todos, porque lo que sea que resuelva, quiero que mi familia esté conmigo. Segundo, depende de que vamos a presentar como partido en un proyecto político al país. Y eso es muy importante, porque puede haber diferencias. Espero que no. Pero, espero que no, dice así. Mmm, interesante. Miren ahí, ya dice, espero que no. O sea, es como que casi confirma esa situación, porque dice, tendría que hablar, pero espero que no lo haya, dice así. Bueno, yo lo siento así como que se le escapó, pero bueno, puede ser mi interpretación también. Pero estas cosas hay que conversarlas con claridad. Tercero, tengo que dejar ordenadas ciertas cosas en la asamblea, porque en el caso mío yo no pido licencia en etapa electoral. Yo tengo que renunciar. Y para renunciar, debo dejar las cosas encaminadas y tener la certeza de que el que se quede en el puesto continúe con la misma línea. O sea, en este caso, los que continuarían con esa línea sería el correísmo, amigos. Ya que recordemos que Viviana Veloz es la primera vicepresidenta, y en un caso de que Henry Conrad decida ir por una candidatura presidencial, la que asumiría la presidencia de la Asamblea Nacional por algunos meses, sería Viviana Veloz, lo cual sería una estrategia política bastante buena. Me disculpa un segundo. Bueno, entonces, ¿qué más dice esta información, amigos? Bueno, también le dicen y le preguntaron, ¿y teme dejarle la presidencia nacional en manos del correísmo? Tendremos que llegar a un acuerdo para que la primera vicepresidencia quede en manos del Partido Social Cristiano y trabajar en conjunto con la presidencia. ¿Qué ocuparía, confirma aquí, si confre Viviana Veloz, para seguir la línea que necesita el país? Tengo que buscar, tendría que buscar 70 votos. Pero bueno, amigos, yo creo que sería lo mejor. Yo creo que sería lo mejor que la Asamblea Nacional sea llevada por el correísmo, porque desde la derecha, por ningún lado, por ningún lado, amigos, está funcionando esa línea ideológica en nuestro país. Lo que más bien ha habido un retroceso. La gente lo que quiere ya, y como lo hemos visto en unas noticias anteriores, lo que quiere ya es un cambio. Y también en otras notas es que lo peor que le piensa a la gente, que lo que le podría pasar es que la derecha continúe en el poder. Entonces, yo creo que con ojos cerrados recibirían a Viviana Veloz como presidenta, que tiene la capacidad también, y confronta claramente a este gobierno de Novoa. Aunque, bueno, Novoa ya no estaría ahí, estaría Verónica Vat. Porque le tendría que también, no voy a pasarle poder a Vat. Es una situación interesante, ¿no? Tendría, mejor dicho, volviendo al tema un poco, ahí Viviana Veloz sería muy opcional, porque ella no tiene miedo en un momento de pararle el carro, como quien dice, en especial, en este caso, a los gobiernos de derecha. Muy bien, otra pregunta que le hicieron también a Confre fue, ¿y todavía son posibles esos acuerdos dentro, considerando que está resquebrajada la relación con el presidente Daniel Novoa y su partido ADN? Manifestó, hemos aprobado leyes por unanimidad, incluso recientemente, después de ese supuesto resquebrajamiento, que yo lo veo más bien como un ataque a la asamblea dentro de una estrategia de campaña electoral, y por lo cual tuvimos que salir a defendernos, porque nosotros no tenemos enemigos, nosotros tenemos aliados, y el primer aliado es el pueblo. Bueno, entonces seguramente no tengo dudas, que vamos a llegar a ese consenso, dijo Confre. Y bueno, también le preguntaron un poco a Confre, ya entrando un poco fuera del tema, cómo es la relación con Novoa. Cuando empezó el periodo legislativo, contestó, había una relación bastante fluida entre usted y Novoa. Perdón, esa es la pregunta. Había gente de su partido que incluso decía que usted era su hombre de confianza, y ésta lo defendió cuando saltó el escándalo de los negocios inmobiliarios de la familia del presidente en Olón. ¿Hace cuánto no lo invita Novoa desde aquí a Karondelé? ¿Qué pasó? Contestó Confre. Hay tensión, por supuesto, a raíz de que un lunes y martes la asamblea era lo mejor del mundo para el gobierno, y un miércoles la asamblea era lo peor del mundo para el gobierno. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió entre el martes y cinco? ¿Qué ocurrió entre el martes a las cinco de la tarde y el miércoles a las diez de la mañana para que cambie de opinión? Dice así Confre. Es algo que yo no puedo contestar. Primero creímos que fue un tema de un vocero del gobierno, Esteban Torres, que se había equivocado, y pedimos un cambio para no dañar la relación. Después nos dimos cuenta de que era una estrategia política de generar una contradicción frente a los poderes del Estado para aparecer como el único que lucha contra la corrupción y la delincuencia en el país. Y eso no es así. Entonces están diciendo que toda esta pelea que en cierta forma Daniel Novoa creó en un momento, hace alguna semana, un par de semanas, con la asamblea fue otro show, otra cortina de humo. Ok, que ya lo sabemos, que todo lo que el día de hoy, incluso ya sacó por ahí otra cortinita de humo para pisarles demandas por la situación de Venezuela. Eso lo vamos a ver también en otro video. Luego, bueno, y eso, el único lucha contra la corrupción y delincuencia, queriendo saber el único, sí, eso no es así. Porque si ustedes revisan las 25 leyes que se ha aprobado, la gran mayoría es sobre temas de seguridad, justicia, institución de dominio, cosas relacionadas a la incuencia organizada. Luego están 10 proyectos de ley que mandó el Ejecutivo, 5 económicos urgentes, entre los que habían temas de turismo, energéticos, laborales, incentivos y la producción y tributarios. Y luego 5 más, que fueron los proyectos de ley post consulta popular. Todos fueron aprobados y los últimos 5 sin cambiar ni un punto de lo que había enviado. Yo tengo el mandato como presidente de salvaguardar la institución y a sus miembros. Y esa responsabilidad tuve que, y en esa responsabilidad tuve que salir en defensa de la Asamblea Nacional, porque yo no puedo permitir el atropello, que se manche la imagen de la institución sin motivo. todo fue una mentira de no boda. Yo no soy un hombre de ataques, no me gusta la pelea. Yo tengo mis años y con los años uno se va haciendo menos impulsivo. Tiene más paciencia, tiene más diplomacia, es más tolerante. Cuando es uno un muchacho, es impulsivo, peleón y le gusta la bronca. Interesante. Bueno, ese también fue un mensaje para Daniel Novo. Bueno, amigos, ese es el dato que tenemos para ustedes. ¿Qué opinan? Será que Henry Confre al final del día sí es, llega a ser el candidato para el Partido Socialista Cristiano y le toca dejar la presencia a la asambleísta Viviana Veloz, como quedaría como presidenta de la Asamblea Nacional, y eso les daría, se empezaría a retorcer a los neoliberales también. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. Saludos. Saludos.